Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección Muy buenas a todas, mi nombre es Denis, soy asesor nupcial en la tienda Bianca Disposa Novias y aquí os esperamos con las colecciones del 2023 para que ya os las podáis probar aquí en tienda, en Bianca Disposa El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti Ni tú, de mí pasó así Y así me dejé llevar, me dejé llevar, me dejé llevar, me dejé llevar